ahí está ella ya de villa cuente y el quina me van a ser llamado vez en un show que vaina está pero está dando su opinión que se defina o se peina o se hace rolo tanto que defienden a la calle como que él la está vendiendo este cacho y no está vendiendo a ya el link no como que no es lo que hace un procedente pero no buscó la definición o él cree que es el único que tiene un diccionario webster tragado pero espérate espérate de yo quiero edificar a la gente que lo está comercializando hay alguien en el sentido que quiso vender sea un procedente cuando tú comercializar una mujer para otras personas exactamente entonces el que se defina se peina o se hace rolo exacto tanto que defienden a alguien y le están poniendo como cuero exacto ya tecachi como el chulo lo que pasa es que no se ponen de acuerdo el ayudante y luis baba no se ponen de no es que las ideas no conectan o sea la tienen dos cucarachas jugando bombosadoras arriba en el cerebro sí pero en el caso otra cosa vamos a poner algo claro espérate espérate que por eso fue que llame dale yo no estoy criticando amelia alcántara ni estoy criticando a ninguna mujer yo no soy figura pública y todo aquel que se expone a ser figura pública tiene que aguantar el mango el mambo de que babosos o personas como yo lo critiquen me dé la gana o no porque es mi opinión claro y se respeta yo no soy figura pública amelia es figura pública entonces toda aquella persona que cogí un micrófono para exponer a una idea ya sea por un medio de youtube ya sea por un medio digital ya sea por televisión ya sea por donde es carajo le importe y tienen que exponerse a que yo esta que está de este lado de su opinión acerca de ellos porque yo no a mí nadie me conoce a quien se conoce a ellos entonces yo puedo decir de amelia lo que sea porque ella es la que se expone delante de un micrófono aún sin merecerlo a dar sus opiniones acerca de otra persona yo como radio escucha tengo el derecho porque eso me lo da eso me lo da a mí el de yo criticar lo que ella hable o diga por ese micrófono porque inclusive si no están por si no lo saben todo aquel que paga un teléfono paga un impuesto si paga un impuesto por radiofonía por youtube por internet porque ahora mismo yo acabo de pagar mi celular y eso me da derecho a mí de criticar a quien carajo se mete en internet hay dice eric que tú eres figura pública ya no es figura pública hay aquí donde eduani porque le digo baboso y nada más aquí entonces todo aquel que se expone delante de un micrófono una plataforma tiene que aguantar todo el mambo que le tire ahora aguanta 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 dice eric quien se metió con janet dice eric dale no no se metió nadie conmigo sino que me dicen a mí que yo no tengo derecho a criticar a media que la dejen tranquila es que yo tengo todo el derecho del mundo porque amelia es quien se está metiendo a las plataformas a criticar a quien sea que haya de la gana de criticar entonces está expuesta también a ser criticada lógico porque ella es la figura pública yo no yo puedo dar mi opinión porque para eso yo pago un impuesto como que se llama indotel aquí en la república dominicana no 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 hay un hotel yo todos los meses que pago mi celular le pago un impuesto para yo decir lo que me dé mi bendita gana de todo aquel que tome un micrófono y exponga opiniones acerca del tema que le salga de las entretelas del fujín estamos claro exacto gracias envidiosos aguanten dice caddy franco dice no el fantasma gerardo le den una pregunta porque aquí somos claro aquí hablamos sin 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 corta pizza quien fue que te cuestionó en el chat dilo con nombre y apellido no mira qué pasa mercedes mercedes hay tienes derecho a su opinión de la misma manera que yo la tengo y respeto lo de ella ahora bien yo puedo decir lo que me indigne o no me indigne de cualquier comentario que haya hecho cualquier persona que se ponga delante de un micrófono delante de una plataforma pero también porque porque ella tiene su opinión acerca de pero yo tengo la mía acerca de cual si me entendiste si pero mira sin ánimo de contradecirte es una opinión es una opinión de ella también por eso se la anterior fue la mía entonces yo no y la anterior fue la mía entonces yo no tengo por qué criticar lo que ella diga solamente le estoy haciendo un referéndum y un aclarando pero está bien el por qué yo me tomé la libertad de decir de amelia lo que dije por qué porque amelia simple y llanamente está dando una opinión de lo que dijo arcángel libre expresión de lo que dijo arcángel para montarse en la ola porque porque su jefe santiago matías no tiene los corros o los copos entonces manda a los como que le llaman a los guaremate a decir las cosas que él no se atreve a decir cuáles son los y tal y amelia robert sánchez y toda esa gente que le manda el memorándum digan tal cosa y él simplemente porque cuando él va a puerto rico a reunirse con molusco y a beberse un cafecito con molusco él no los invita a ellos más sin embargo los pone a ellos a tirarle a molucos porque no tiene los cocos suficientes para hacerlo ay duany si me entendiste ay llané dura llané duany un lambón es mi opinión es mi opinión y me perdonan todo aquel que no esté de acuerdo pero yo pago a lindo hotel para yo poder emitir esas opiniones gracias espérate porque yo siento que ese comentario de mercedes te sacó como te sacó como de no 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 papá no 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 me sacó lo que estoy haciendo es un aclarando porque fíjate ella habla que dice y ella dijo que dejen allá y ser feliz con tecach y que bururún bararán pero es su opinión si es tan feliz porque hay que exponer su relación en las redes porque ya él y nace dinero suficiente ya no lo que hace lo que no hace que que canta porque él y no canta pero mi amor ya él y no es altita estamos claro no cuidado que ella se la tenga que buscar de otra manera difiero difiero y hay niños artista y difiero ya que tú te veas con ella dile que te dile que te canta la escala musical a ver si ella sabe dónde comienza y dónde termina no 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 ella es artista de su envidia al vida con él ya no es artista con él de su envidia de su envidia de su envidia hablando de eso ayer de la que la como se llama la queen de la menor queen la menor queen la menor queen tú sabes dónde llovió a la menor queen ayer a donde en la calle central porque ni para un concho tenía en los patines bajo un aguacero que la calle 3 con central en buenos aires de herrera analízame eso que tú crees que pasó que analizó espérate espérate la menor queen hace un par de meses estaba arriba de un techo de una casa con medio millón de pesos y esa muchacha le estaban dando 80 mil pesos por actividad y andaba en una jipeta que ella había sacado janet 2024-2028 dice manuela santana y bendito que te quiere que te analice de lo mismo que pasa con la mayoría de demboceros que son estrellas fugaces y lo mismo que si ya no se pone palo de ella puede que le pase no muy tardío porque se está creyendo la móvil no está guardando pan para mayo y harina para abrir lo que le conviene como dicen muchos que para muchachos para que tenga por lo menos ahí una coajía hasta los 18 años que cumplían los muchachitos dice eric porque ni como artista y ni con artista se lo va a ganar dice eric estaba ahora sí con sus con sus forros interiores y con los tachones del asterisco puede que ella llegue más lejos adiós duane espérate que hay dos tuyos en el chat dice eric que él estaba haciendo ejercicio y cada y franco que acaba de poner diez mil más dice janet dos mil veinticuatro dos mil veintiocho lo voy a pensar cadix lo voy a pensar claro que lo voy a pensar regálame dos minutos más porque este contenido lo voy a sacar como corte porque está muy bueno créeme me gusta háblame de esto de sudway que está verdad ofreciéndole comida de por vida a quien se ponga el nombre de la compañía un minuto tiene para mí el que era pero sería muy baboso y muy asqueante aquel que vaya de que por un sanguchito a cambiarse el nombre el dominicano un sanguchito lo que vale son cinco dólares eso es lo que vale un sanguchito y tener que cargar con el nombre de software tú sabes lo que significa software subterráneo 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 soterrado entonces yo me voy a enterrar yo misma no fui a nadie por cinco dólares no duani no pero tú eres malambón que de esa noticia porque de verdad que tú eres no pero en la que tú no sirve duane y perez motivando a los dominicanos dice eric ya saca y eso que es mi niño bello descarado es un descarado pariseo adiós ya me gracias ahí estaba ya me piedra villa esa sí que es dura ay 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 hello buenas ay que hay mucha llamada mucho mucha llamada mucha llamada y hay pa Dice Dice el fantasma Gerardo le den ¡Pafuera! Dame, dame el chiste, dame el chiste ¡Corre! Voy a buscarlo, voy a buscarlo que yo dejé aquí Ahora no sé de dónde estaba Dice Eric Le entró el demonio de Pedro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La verdad que Yo gozo con ustedes Oye, Duane, es, oye El dominicano que se canta el nombre Para comerse su anduchito Es un perro ¡Es un perro! ¡Ey! Hay gente que por menos de ahí, muchachos Hay comida gratis el año entero Hay que ver cuánto es que le van a dar a Jané Porque por cinco, óyeme ¡Ay, no! Ya, cinco dólares, no Ya, dale Voy, ese es mi hermano José Sierra Oye, ¿qué has? Oye Mío, también ¿Qué hace un perro con un taladro? ¿Qué hace un perro con un taladro? ¡Está ladrando! Un perro con un taladro está taladreando ¡Ja, ja, ja, ja! Dame otro, dame otro, DJ Dame otro, dame otro, dame otro, dame otro Está bueno ese, está bueno ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? ¡Zumba! ¡Ay, lleva de dos, dos! Sigue, sigue, hay que darle algo a DJ Atención gente del chat Hay que darle algo a DJ Tan buenos los dos Dale, dale Las cosas de Robertico Dice Eri Las cosas de Robertico ¡Ay, ay, ay! Yo tenía una como buenísima, buenísima Bueno, ¿cómo que tenía? Oye Oye, oye, oye ¿Qué le dijo un techo al otro? ¿Qué le dijo un techo al otro? Techo de menos Mira, Kenia Dice que es muy bueno Muy bueno, DJ Dame otro Dame otro, dame otro, dame otro Ya, espérate Espérate Dame un segundito Dejo acá a uno, Duany Que está buenísimo De una cosa Déjame ver Déjame ver si yo lo veo por aquí Atención Yolanda Acevedo Ahí está el pupilo tuyo DJ Acosta Sigue Sigue que me estoy yendo casi Nada más estoy esperando al resumo y ya Que me voy Dale Espérate, 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 espérate Duany, yo te cuento Oye Yo tenía uno buenísimo Ahora se me ha perdido Ande el día Gerard Espérate, espérate, papi Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Eric, tuve yo que decir Yoli Porque apareció Dilla y Acosta Y tú no pusiste Yolanda No pusiste eso Dime que me voy Ya, hoy es sábado Usted cree que yo soy esclavo Y ustedes Ustedes creen que yo soy esclavo Y ustedes Dime Vamos al mambo Oye ¿Cuál es la fruta más relajante? ¿Cuál es la fruta más relajante? La naranja No, ya, ya, ya Oye Oye Duany Duany Es que yo me estoy riendo porque son malos, yo me estoy riendo porque son malos DJ, yo tengo tu dos mil pesos, es que no he podido entrar al banco, por eso va Es que no he tenido tiempo, pero yo lo tengo, ahora y tú quieres ven a buscarlo mañana aquí Si no, te esperas que yo te lo deposite, aguántate, pero está, óyeme O vamos a juntarnos a Carrefour mañana, yo tengo un involucro mañana Pero venga acá, y tú me vas a bajar a mí a Carrefour, óyeme, o ven a buscarlo aquí en la plataforma O tú te esperas que yo te lo deposite porque yo lo tengo, yo soy de palabra, yo lo tengo pero no he podido Ok, otra cosa, Duany, otra cosa Porque los bancos los fines de mes, tú sabes que son muy complicados, dale Oye, Kenia, 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 gracias a mí, yo dame, dile a que te dé el número de ella O sea, que yo llevo el número de Kenia, que tú que me lo de Está bien, yo, cuando Kenia me ponga en el chat, que lo de, no Duany Son buenos los chistes, ay mi madre Kenia, tú me dices y le paso tu número a DJ Acosta Abul, DJ, Abul, Abul Estamos activos, estamos activos Óyeme, óyeme, tengo tus dos mil pesos, o viene a buscarlo aquí o espera que yo te lo deposite Pero están ahí, tranquilo, no te desespere No, está bien, tú eres mío, está bien Está bien, eso está ahí, tranquilo Si no están, te digo que no están Ahora sí, estoy esperando la llamada de mi hermano Resumo porque ya me voy Señores, fin de semana, déjeme en chance Déjeme respirar Déjenme respirar, yo tengo vida Es verdad lo que dice Chanel y Paco Y Manolá y Duany, los siete días Cogí un aire, cogí un aire Pero no, yo tengo un viaje Mira quién llegó ahí, Nicolá Tex De lo mío Ese mío, Nicolá, que nadie se llama engaño Hello, buenas, ahí está Resumo Cuente Ay, ay, ay No, tranquilo Parece que tenía problema aquí, sí De internet Sí, sí, tenía tu problema Dime, Duany Tranquilo, mi hermano Activo, tú sabes Vamos allá Que ya me voy casi Ya me voy casi No, no Sí, está bien Pero espérame decirte algo ¿Cómo tú quieres que uno diga algo? Si ya todo se está dicho Después de lo que habló Yanné Ya Yanné acabó a todo el mundazo Ahí se dijo todo Todo se dijo ahí Vean acá Yo quiero saber si Porque ya le dieron Muy lúcida, Yanné Muy lúcida Me gustó la intervención de Yanné Muy buena Muy buena Por eso hay que tener cuidado Oye, Eduardo Tiene cuidado Porque Hasta formó Tiene que edificar Los muchachos Que no estén hablando Tanta baba Ay, como Que hay un par de personas Que hablaron mucha baba ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? No, no Tranquilo, tranquilo Tú sabes que yo no No soy así No, pero está bien Yo sé Lo que hay que tener cuidado Bien, bien Dime, dime No, no, no Está bien Hay que tener cuidado Pero vamos al mambo Vamos al mambo Mi hermano Resumo Y media, soña Te hubiera un par de palabritas Sí, sí Óyeme Había un par de palabritas Que te podían joder el video Sí, sí Hay que tener cuidado Con esas palabritas Ya yo tengo un equipo ahí Atento a toda la vaina Que sabe cómo resolver Los problemas ya Ok Y vamos Mira No voy a abundar mucho Porque todo está dicho ya Sí Pero hay que abundar un poquito En el asunto de Yailin Sí El Yailin nuestro de cada día Que hay que hablar obligado Porque si no el algoritmo No le va a hacer nada Este video Oigan esto Para que no vengan los babosos Del chat Ah, pero aquí nada más Se habla de Yailin Todos los días Porque el algoritmo Está para Yailin Y mientras el algoritmo Esté para Yailin Exactamente Nosotros vamos a hablar De Yailin Para que no vengan estos 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 bocas y dientes Que están en el chat Como Eris Ah, pero Hay colorea Sí Sí Mientras el algoritmo Ustedes hay que va a la vuelta Siga Bien La gente tiene que entender Que la tendencia Ahora mismo De YouTube De los primeros lugares Sale El caso de Raúl El caso Resumo 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 Deja tu intervención Para mañana Porque es que No sé Qué es lo que está pasando Contigo hoy Llega un momento Como que se te va Y no se entiende Lo que dices Ah, bueno Está bien entonces Eh, pero Está bien Mabul No, ahí tú te escuchas bien Si te queda ahí Puede darle Porque ahí te escuchas bien Ahí, ahí Está bien Dale Ok, seguimos Entonces abundando Mira Eh, Yailin Es verdad lo que tú dices Duane Yailin ahora mismo Está en la para Pero aquí Todos los temas Y todas las personas Es por tiempo Como tú dijiste El dembow Aquí es por tiempo Sí Todo Es por tiempo Todo Todo es por tiempo Eso es cierto Ejemplo Ejemplo Sí El lápiz El lápiz era lo más duro En este país Nada más se hablaba del lápiz Sí Luego vaquero Lo más duro Nada más se hablaba de vaquero Don Miguel Solamente se hablaba de Miguel Etapas Y así sucesivamente Etapas Etapas Sí Entonces Ella está ahora Ella es la pampa Ahora mismo Por ejemplo Cierto De nada más se habla Del Yailin De nuestro de cada día Nada más se habla de eso Y eso ya Eh, alguien dijo Ajá, dime Y eso hay que aprovecharlo Eso hay que aprovecharlo Resumo Eso que dijo alguien No 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 lo apoyo Pero es la realidad En este país Sí Si ella no le para Un muchacho A Tekashi Está fallando Está fallando Ella tiene que hacer Un equipo de pelota Con Tekashi Un equipo de pelota Entonces tú entiendes Que el futuro de Yailin Está en parirle Un muchacho a Tekashi Quiere que te ponga Un ejemplo De la mujer De las mujeres Más ricas Del mundo Ahora mismo Dale De las mujeres Ella como mujer Hazme ese trabajo Para mañana No, no Pero prepárame Trabajito Para mañana Prepárame Trabajito Para mañana Invertígate Eso Te lo pongo De tarea Resumo Te lo puse De tarea Mañana Búscate Ese tipo De rutinita Mujeres Que le ha ido bien Pariéndole A diferentes tipos Dale Que me gusta eso Y yo te voy a ayudar Si me acuerdo De alguno Te lo tiro Dale Mi hermano Que aquí hay una buena En este país Está bien Ahí estaba Mi hermano Resumo Señores Yo me tengo que ir ya Porque yo tengo Compromisos Ay Ahí están afanando Con Wanda Vamos a Vamos a Cogerle la llamada Wanda Vamos a cogerle la llamada Wanda Para complacer Está bien Vamos allá Ahí está ella La más venenosa Ahí está Wanda Veneno Ay Wanda Veneno Wanda El que dice la verdad Le dicen venenoso Wanda Una pregunta Antes de tu contenido Tú eres Emily ¿Eres Emily? Sí Emily Díaz Emily Díaz ¿Por qué en el chat Con otro nombre Y aquí en mi teléfono Con otro Háblanos de ese nombre Doble Emily es mi hija Y yo le puse Lo cambié El nombre Porque ella lo usa Ah ya Ya aclarado Todo Mi nombre es Wanda 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 Está bien Pues nada Aquí está el contenido De Wanda Aquí está Wanda La que estila El veneno Wanda La venenosa Vamos allá Dale Yo estoy en el trabajo Pero llamé para contestarle A la jarracavaca Que me mencionó Ahorita Que yo voy a llenar Y que debo Yo voy a llenar Si Yailin Da para que hablen Hay que hablar de ella Y cada quien Es libre De dar su opinión Yo no me meto En la opinión Que él dio Porque él estaba Acabándose de comer Un pan Yailin le compró A él Yo si me gano Mi cuarto ganado Yo no necesito Yailin Ay Cogía ahí ¿Y quién es la jarracavaca? Yo no me acuerdo ¿Quién es? Yo no sé Porque yo no lo había oído La marca dijo Que hay una Que llama llena de odio Siempre con Yailin Que se deje de eso Que la gente Se le dice La verde en la cara Ay, ay, ay Wanda veneno Wanda veneno Duani Esa es La nuestra Que le para A Tecajachi Porque De la única manera Que ella puede asegurar Su futuro Que lo tiene en mí Lo es pariéndole A Tecajachi Para que la mantengan Aunque sea Con las pensiones Que le dan Porque Yailin No va pa' parte Ey, no Yailin No va pa' parte Ella está en su sonido Que aproveche su sonido Porque Yailin No canta Yailin Si tú te pones A escuchar la canción Nueve Espérate No me No me Escúsame Que vaya todo el mundo Al 2.13 Que todo el mundo lo sabe El tiempo 2.13 Que Yailin Sale con una doble go Que no es Yailin Usa una doble go Ni esa canción Yo hasta que Yailin Tamil View Y dice Se le metió El demonio Sácala Si 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 Para que la chivirica Todita Para que Todas las chiviricas Que quieran escribir Comentar Que comenten Y que me ataquen Y que me ataquen Es verdad Y no es madre Tampoco Porque si ella Pare Para que Pare Para que Para que Para que la mamá Lo mantenga Lo crie Espérate Y al otro Que dijo Que Anuel Lo mantiene También A ese Le voy a dar Otro El que dijo Que Anuel Lo mantiene Ajá Ese Que se preocupe De mantenerlo De él Que seguro No lo mantiene Porque Anuel Tiene un abogado De por medio Que dijo En público En Telemundo Muy claro Si Él dijo En público Que Anuel Estaba haciendo Toda la gestión Porque él no quiere Que a la niña Le falte nada La que ha prohibido Que se reciba Un peso Si Un Yailin Porque ella Eso es lo que quiere Sonido Decir que el pai No la mantiene Pero espérate Independientemente Ok Anuel Quiere darle Su manutención A Cataleya Pero yo me imagino Que aunque Yailin No lo quiera recibir Tiene que haber Una cuenta Para eso Si Tiene que haber Una cuenta Para eso Pero necesita Un proceso judicial Un acumulativo Necesita Un proceso judicial Necesita Un proceso judicial Donde el abogado Plantee Cuanto se le va A depositar Mensual A la niña Y todo lo que Se tiene que hacer Ya eso No es él Ya eso es El juez Entonces ¿Por qué? Pero él dijo Que estaba de acuerdo En todos los gastos De la niña Cierto Que no tiene problema Con su hijo Cierto Entonces ¿Por qué tú crees Que Yailin No quiere aceptar La manutención De su vida Cataleya Dura la guanda Porque está Dolida Le extraña La perlita Esa mujer Se afició Y se afició De ese tigre Ese tigre Le dio a ella Tapimpón Esa tipa Se afició De ese hombre Porque está dolida Si Yailin No hubiese estado Dolida Si Yailin No le interesara A Noel Yailin Hubiera dejado Que su padre Comparta con su hija Y aceptara La manutención Tranquila Y hicieran un Mundo acuerdo Entonces tú entiendes Que a Noel Maja bien A Noel Pilonea bien Es lo que tú Estás diciendo Y quedó Con todo lo que ella hace Eso es lo que ella demuestra Que está dolida Pero se jodió Porque un clavo No saca otro clavo Eso es mentira Pero entonces Ella está bien de pecha Pero entonces Tú entiendes Como que quien buscó a Tecachi Y fue Yailin Mira vamos a hacer esto Esa conversación De Gita Tecachi Por eso fue que a Noel La dejó Por traicionera Porque estaba hablando Con Tecachi Y estando con él Espérate Pero eso es un dato Eso es un dato exclusivo Tú dices Claro Lo puso en los mensajes Lo pasa que la gente No lee Lo puso en los mensajes En las fotos ¿Por qué tú no dices Que tú estabas chateando? Pero ¿Por qué? Y que tú estabas hablando Pero ¿Por qué ella hacía eso? ¿Por qué ella hacía eso? No tiene que haber una razón Porque ella Porque ella ya sabía Que ella no lo iba a poder Retener a su lado Él le dio muchos indicios Muchos indicios De que la iba a dejar De que no iba a seguir con ella Y ella Y ella estando con Tecachi Ella tiene que tener El otro amarrado ya Ey 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 Eso viene para de Tecachi Espérate espérate Tú estás diciendo Que ya Yailin Tiene otro en la mira Por si sale de Tecachi ¿Cuánda? Pero de por Dios Para que sepa ¿Cuánda? Pero espérate Pero estas informaciones ¿Cuánda? Pero ¿Y de dónde Que tú las sacas? Porque le va a hacer Lo mismo a Tecachi Es que la tipa La tipa es tóxica Ay ey Es tóxica Esto quiere decir Que el perro huevero Aunque siga comiendo ¿Cómo que dice el refrán? Ahí no hay arreglo Esto es un cráneo vacío Ay ey 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 Duani Esto es el contenido Dice Geraldo El fantasma Le den Mira Yo siento Ahí no hay nada Yo te voy a decir algo Es un cráneo vacío Yo te voy a decir algo Vacío Wanda Que quizás no te he dicho Ella es la mochila Tecachi es El doble explorador Y ella es la doble exploradora Y la mochila ¿Quién tú crees Que controla Yailin en la mochila? ¿Quién tú crees Que controla Quien en la relación? ¿Yailin a Tecachi O Tecachi a Yailin? No Yailin usa Tecachi Tecachi la usa ella Que es diferente Se están usando unos los otros Cuando se aguanten de usarse Esto viene a fuego Entre los dos Porque ella va a empezar A tirar Tecachi Que se tenga cuidado Que recuérdese Que ella Vive grabando Y guardando pruebas Cuando ella le tira Todo de él afuera Entonces tú estás diciendo Que Yailin Que Yailin es traicionera Eso es lo que tú quieres decir Sí Sí Claro Una pregunta ¿Tú no oíste los videos Que están rodando de la hermana? Una pregunta ¿Tú no oíste los mensajes Que ella tiene con la hermana Ahora que salieron Jolanda Ella la está llamando Para cobrarle Porque es mala paga Yailin es mala paga Si tú tienes tantos cuartos Claro No te lleve No te lleve De lo que tú ves en las redes No te veas De lo que tú ves en las redes No te lleve No, espera Escúchame Escúchate Ella lo afirmó Porque ella dijo Si yo debo o no debo No son tus problemas Porque verdad Lo afirmó Que debe Que vaya a pagar Que tiempo Que vaya a cuidar a su hija Que no es madre Que tiempo No se ha visto Yailin Después que parió con su hija Un día No, es verdad Te la doy Con su hija No se le ha visto Ahí te la doy Y tú no me puedes decir a mí Que tú Que tú andas trabajando Tú andas dando Meneando cintura Y sacando lengua Sí, sí Y eso tú me vas a decir A mí que eso es al pitaje Coge ahí Coge ahí Es mala madre Coge ahí Es mala madre Es verdad Es mala madre Te la doy Ahora una pregunta Parió para asegurar su futuro Ahora una pregunta Yailin ¿Te ha quitado algún novio? ¿Algún marido? ¿Conoce? No me Oye ¿Por qué ese odio tuyo? Le han cerrado Wanda ¿Está? Wanda Ajá Oye No me ha quitado ningún novio Ni me lo tiene por qué quitar Ajá ¿Y por qué ese odio? Que coma pan Y que guarde harina para mayo ¿Pero por qué tú te ensañas tanto Contra Yailin? Que todo lo que estuve Tiene que bajar ¿Por qué tú te ensañas tanto Contra Yailin? Porque es una muchacha Que humildemente Humildemente La envidia Yo siento que la envidia Perdón 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 Yo siento que la envidia Tuya Y de muchas dominicanas Hacia Yailin Que lo que querían estar En el puesto de Yailin Al igual que tú Usted es una raca vaca Que le tiene envidia Yailin Usted Mira Esta raca vaca Que está aquí Si hubiese sido artista Había sido una tremenda artista Tuviera la bandera en alto Pero aquí tiene la bandera De nosotros Puerta de trapo Así que lamentablemente La que representa a mi país Se llama la perversa La perversa Si es artista Te voy a hacer una pregunta Una pregunta Si tú estás En el género urbano Verdad Tratando de echar Hacia adelante Y te encuentras Con una oportunidad Como la que se encontró Yailin Que primero fue con Anuel Y luego con Tecachi Eh Sufran Aquí está el contenido Dice Geraldo El fantasma Le den saludos A la despechada Te tengo respuesta Dale Te voy a dar la respuesta Yo estoy seguro Oye Déjame terminarla Déjame terminarla Yo estoy seguro Perdón Perdón Escúchame a mí Yo estoy seguro Que si fuese usted Que estuviese iniciando Haciendo opininos En la música urbana Y te encuentra Con Anuel Y tecachi Usted hubiese estado En ese lugar De Yailin Todavía había estado Todavía había estado Con Anuel Me había asegurado De mantenerlo Al lado mío Porque muchas mujeres Que se mantienen En una relación Las oportunidades Son calvas Y no vienen tres veces Y si ella perdió esta Otra no le viene Pero mi vida Lamentablemente Tengo que decir Que siga meneando cintura Que ella sea salvo Que le parió a Anuel Un muchacho Porque con eso Tiene ya su futuro asegurado Pero mi vida Que le para otro Este caso Pero mi vida Porque como artista No va a papar Mi vida Es que es muy bueno Decir lo que tú Estás diciendo Yo me hubiese quedado Con Anuel Pero es que tú no sabes Lo que pasó entre ellos O sea No Es que tú no sabes Que no fue ella Que dejó a Anuel Fue Anuel Que la dejó a ella Mi amor ¿Por qué? Porque no se valoró Como mujer Mira Lo cierto No se representó Como mujer Mira No cuidó su hogar Pero escúchame Lo cierto es Lo cierto es Lo cierto es Que todo lo que nosotros Sabemos Es a través de las redes Y las redes Aguanta todo Nosotros no sabemos Quién dejó a quién Nosotros no sabemos Qué fue lo que pasó En verdad O sea Nosotros Espérate Nosotros Sufrimos No mentira Mira Nosotros sufrimos De inventarnos De inventarnos cosas No que fue por esto No que fue por aquello Que Yelina Me quería Tente Teo Nosotros en verdad No sabemos Qué pasó Con esa pareja Te tengo otra Uno hablaba Por hablar Te tengo otra Te tengo otra Dime Para dejársela de tarea Al público Sí Se suponía Que ella no estaba Conte cachi Salió Conte cachi Sí En el avión Qué pasó Con el avión La agarraron Cantando En el micrófono Tú supiste Tú supiste Que eso No hay seguridad De que eso era así No hay seguridad Él lo hizo A propósito Ellos no salieron A dementirlo tampoco A mí lo que me da A mí lo que me da Wanda 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 A mí lo que me da Que ellos no han dicho Que están No lo han dicho Nunca Simplemente Vemos Simple y llanamente Vemos Y punto Él lo dijo Muy claro Él lo dijo Andalofo Él nunca se va a casar Él no quiere mujeres Para casar Yo creo que Tú debes Mira Yo creo que A partir de esta noche Tú debes de coger Un rosario en la mano Y pedirle perdón A Yailin Tú No le voy a pedir No tengo que pedir perdón Y no tengo odio por ella La quiero mucho Pero que demuestra Que te tiene la bandera De nosotros Tiene la bandera De nosotros En el piso Tú no la quieres Porque de la forma Que tú te expresas De la forma Que tú te expresas De Yailin Es que le tiene odio Tú le tienes odio Y envidia Tú le tienes odio Y envidia Yailin Tú Tú le tienes odio Y envidia Te lo voy a dejar así A ti Y al público Para que Lo dejen Pero el tiempo Me va a dar la razón No te va a dar nada Envidiosa Quítese de ahí Envidiosa Egoísta Adiós Venenosa Ahí estaba ella Señores Ahí estaba Wanda La venenosa Que ahora está utilizando Nombres falsos Y que Manuel Ahora Dios mío Emily Dios mío Ahí Ahí estaba ella Wanda Wanda Veneno Señores Me encanta El contenido De Wanda Créanme Wanda Me encanta Ella con esa paciencia Estila todo el veneno Señores Gracias Gracias De verdad Por apoyar siempre La plataforma Esto es el show De Duani Nos vemos mañana Kenia Yoli Nos vemos mañana Kenia Yoli Janet Villa Erick Evangelista Geraldo Cady Gracias Cady Por todas tus donaciones Gracias Wanda También Por tus donaciones Geraldo En flor De roto Gracias A todos De verdad Créanme Gracias por el apoyo Que le dan A esta plataforma Sin ustedes Es imposible Nosotros Hacer este contenido A diario Nos reencontramos Mañana A las 7 de la noche Ay Dios mío Agua Necesito agua Necesito agua Nos reencontramos Mañana A las 7 de la noche Como siempre Este es el show De Duani Dios les bendiga A todos Bye bye Abul Señores Que Álvarez Gomas Álvarez Gomas En San Francisco De Macorís Y Álvarez Tair En Puerto Rico Aquí los teléfonos Son 809 725 2707 Y 849 352 55 21 Estamos ubicados Ahí en la avenida Caonapo Número 17 San Francisco De Macorís Álvarez Gomas En San Francisco De Macorís Y Álvarez Tair Allá en Puerto Rico En Tuba Baja Que nadie se llame engaño Las mejores gomas Están En Álvarez En Gomas Sabroso